Hola, ahora me encuentro en el Mercado El Ribereño, ubicado en el cruce de las calles Requena y Pablo Rosel, donde van a encontrar los mejores productos y a los mejores precios. De la chacra a tu olla. Acompáñenme. Este es un ambiente que está a cargo de la Municipalidad Provincial de Mainas. Y aquí se le brinda seguridad a los comerciantes ambulantes que antes estaban afuera en la calle. Acá concentran todos sus productos de la chacra a la olla, directamente a precios muy bajos. Sinceramente para la comunidad y de acá los productos salen a los demás mercados. Acá se atiende desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y recibimos nosotros a todos los productores que vienen acá. Estamos ubicados en Pablo Rosel con calle Requena. En realidad a todos los vecinos de la provincia de Mainas los invitamos a que concurran a este mercado donde van a encontrar productos frescos y baratos. Municipalidad Provincial de Mainas. ¡Hagamos historia! Germán Vladimir John Ríos, alcalde.